Los electrolitos son moléculas importantes que tienen que ver con funciones que día a día se realizan a nivel corporal. Estas tienen que ver con funciones musculares, funciones del sistema nervioso, funciones a nivel cardíaco. Hay muchos electrolitos en nuestro cuerpo pero los principales o por lo menos los que generalmente nos causan bastantes dificultades en los pacientes son el sodio, el potasio y en segundo lugar también encontramos trastornos del calcio y del fósforo. Múltiples manifestaciones podemos encontrar principalmente con el sodio y el potasio. En el caso del sodio generalmente lo que vamos a encontrar son trastornos del estado de conciencia del paciente. Casi siempre es un paciente que cuando se baja su sodio va a estar con mucha tendencia al sueño, con fatiga e incluso llegar al punto en donde está en un sueño profundo que no lo podemos despertar casi en un estado de coma. Múltiples ocasiones podemos encontrar este tipo de manifestaciones. Si es el caso pues es obligatorio investigar cómo está el nivel de sodio a nivel sanguíneo para poder dar un tratamiento que va a ser bastante específico y debe de ser de forma muy cuidadosa. En el caso del potasio también tiene que ver con funciones neuromusculares. Entonces son pacientes que van a encontrar muchos calambres, debilidad generalizada, dolor en articulaciones y huesos y también podemos encontrar incluso una debilidad tan profunda que llegue incluso hasta la parálisis. Estos son casos de una baja de potasio severa que se conoce como una hipocalemia. Entonces si esto es identificado debe del paciente de consultar inmediatamente porque si no hay un tratamiento adecuado en un tiempo muy pronto puede incluso llegar a una debilidad de los músculos que nos sirven para la respiración, incluso llegar a presentar un paro respiratorio y obviamente pues una eventual muerte. Entonces son trastornos que deben de ser identificados pronto, que deben de ser tratados a tiempo y consumo cuidado por el médico a cargo.